El aplauso para mi marido No vale la pena, corazón Si siempre no me da el abrazo Que no vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos para un enamorado Que lo que tú me has dado Que lo que tú me has dado Que lo que tú me has dado Ordenando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor No te guardo rencor Pero te pido un favor Que lo que tú me has dado 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 El amor No pudo ser posible Que lo que tú me has dado Que lo que tú me has dado Que lo que tú me has dado Todo te lo que tú me has dado No te guardo rencor Todo te lo que tú me has dado Todas eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Fácil es para ti, ya que tienes otro amo, todo el mundo, muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad. Te deseo buena suerte porque no me verás ya jamás, muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, te deseo buena suerte porque no me verás ya jamás, 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 jamás. Aplausos